Salud para tu éxito disruptivo este año si tomas la decisión y la respaldas con acción. Bienvenido, bienvenida al canal donde te enseñamos cómo te desarrollas a nivel personal, mental, emocional y espiritual para que sigas creciendo como inversionista de bienes raíces. No se te olvide de darle like, suscríbete al canal, déjame tus comentarios y enciende la campanita de notificaciones. Hey, vamos a estar cubriendo los cuatro pasos de la escalera hacia tu primer millón. Así es que ponle máxima atención porque estos pasos son simples, pero no dejes que su simplificación te engañe de pensar de que no es posible. Primero que nada, el primer paso, el primer paso hacia la escalera de tu primer millón es que se establezca la meta, que tengas la intención clara de que vas por tu primer millón. Ok, ahora una vez que está la meta clara, tu intención está definida de que vas por el primer millón. Ahora tienes que vivir en una emoción elevada. Tienes que constantemente estar practicando en tu interior cómo se sentiría ya teniendo ese millón de dólares en tu cuenta de banco. ¿Qué harías? ¿Cómo te levantarías? ¿A qué horas te acostarías? ¿Qué sería lo que comprarías o en lo que invertirías? Esa emoción tiene que ir conectada con la intención. Ojo, la meta o la intención de lograr tu primer millón no es nada más porque buscas el resultado, sino que el objetivo de la intención clara es de en quién te vas a convertir, es de en quién tú te vas a convertir para lograrlo. Porque en quién te vas a convertir es ultramente importante porque ese cambio, esa transformación, van a ser un grupo de hábitos nuevos, de creencias nuevas, de paradigmas nuevos que van a formar un nuevo tú. Y ese es el primer paso. Vamos a entrar en el segundo paso que viene siendo mentalización. Te tienes que mentalizar y parte de esa mentalización es que constantemente puedas visualizar el futuro, la visión de ese futuro. Entonces, analiza esto. Vas a tener que generar pensamientos de que vas por el millón, vas a tener que visualizar la visión del futuro, de cómo se sentiría otra vez. Y luego vas a requerir de que pongas esa mentalización, ¿en qué crees? En acción. Que lo respaldes dándole seguimiento constantemente. Ahora, la acción de pensar, visualizar y físicamente hacer la labor es importante, crucial que lo mantengas con un ritmo de cero distracción. Con un ritmo de donde cuando ya tú lo estableces, ya no retrocedes, ya no te distraes. Por eso requiere de una intención clara. Recuérdalo, intención clara, emoción elevada. Paso número dos, hablamos de mentalización. Que lo estés siempre visualizando, siempre visualizando. ¿Ok? Paso número tres de la escalera. Que elijas la industria. Elige la industria en la cual tú lo quieres hacer. Va a ser en seguros de automóviles o seguros de vida. Va a ser en construcción, limpieza de casa. ¿En qué tipo de negocio o industria quieres hacerlo? Inversiones de bienes raíces. ¿Quieres hacerlo en la bolsa de valores? ¿En construcción nueva? ¿En negocios obviamente digitales? ¿En qué tipo de industria? Hay que elegirla. Y mi consejo es de que cuando tú eliges, asegúrate que sea algo donde no nada más tú te identifiques, sino que tus fuerzas puedan ser magnamente utilizadas. En el caso personal, bienes raíces juegan un papel muy importante. Ventas juegan un papel súper importante. Negocios digitales también. Entonces tú tienes que elegir tu industria y poner obviamente en marcha ese plan. Paso número cuatro. Que elijas un mentor que ya ha logrado lo que tú quieres. Que ya ha recorrido y caminado ese camino para que sepa guiarte. Para que sepa decirte a qué lado darle, a qué lado no darle. Alguien en el cual obviamente ya hizo el recorrido. Ya no tienes que reinventar nada. Simple y sencillamente ejecutar, creer y confiar obviamente en tu mentor. Así es que felicidades. Asegúrate de déjame saber qué es lo que tú te llevas. Pero en esos cuatro simples pasos se encuentra lo que tú andas buscando. La pregunta es si realmente vas a ponerlo en marcha. Espero que sí. Total, comienza ahora, paga el precio ahora para que puedas pagar cualquier precio el día de mañana y hazlo sin excusas. Cero, cero, cero excusas. Te voy a decir por qué. Porque las excusas no le sirven a nadie. Más que al que las da. Pero nunca hay quien las recibe. Así es que felicidades por estar aquí conmigo. Y recuerda, ¿ok? Que si hay de otra, aún hay más. Solo que al final siempre depende de ti.